Si me das un beso, me muero por eso Ella se viste bonita pa' que yo la vea Cada vez, cada vez, cada vez que me besa Ella me dice mi nene y le digo mi nena Cada vez, cada vez, cada vez que me besa Tus ojos me dicen que me desea Cada vez, cada vez, cada vez que me besa Ella me come de la mano y me coquetea Si me das un beso me muero por eso Si me das un beso, me muero por eso Un beso que sepa bien rico Tus labios ardientes y bien pegaditos Si más quisiera yo tus labios besar Después que comience no vamos a parar Si me das un beso, me muero por eso Si me das un beso, me muero por eso Y vamos al mambo Y poco a poco ¡Ay, vete, rojo! Y suena ¡Drupo Pumpe! Si te agarro Te bailo así Te bailo así Te bailo así Si me das un beso, me muero por eso Si me das un beso, me muero por eso Si me das un beso, me muero por eso Si me das un beso, me muero por eso Un beso que sepa bien rico Tus labios ardientes y bien pegaditos Que más quisiera yo tus labios besar Después que comience no vamos a parar Si me das un beso, me muero por eso Si me das un beso, me muero por eso Hazme caso, hazme caso Mírala fijamente a los ojos Y si la chica se ríe ¡Es que tú le gustas! Que ella cae Que estás solita Y el loquito La necesita Pa' besarle la boca Pa' mirarla de gente Y descubrir Lo que se siente Si me das un beso, me muero por eso Si me das un beso, me muero por eso Si me das un beso, me muero por eso Si me das un beso, me muero por eso Si me das un beso, me muero por eso